Música Muy buenos días, un saludo muy especial para todas las personas que a partir de ese momento comienzan a conectarse con nosotros a través de nuestra emisión matinal en este miércoles 24 de julio del año 2024 Comenzamos con el desarrollo de las noticias y es que Luis López es el coordinador del Encuentro Nacional de Bandas Marciales que se realizará en el marco de las fiestas aniversarias de Cartago 484 años Veamos de qué se trata este importante evento cultural Este año tenemos el primer concurso nacional de bandas marciales pues agradeciendo a uno de la administración municipal y a Rubén en cabeza de todo el comité de la feria abrir este espacio para que también sean reconocidos los músicos marciales hay que también continuar con ese proceso de la cultura marcial dentro de todas las festividades y espacios que tenga la ciudadanía Eso también engrandece Tenemos 16 bandas invitadas de todo el territorio nacional Vamos a manejar más o menos una cantidad de mil personas que van a estar acompañándonos a nosotros durante todo el evento del 7 de agosto El evento del concurso de bandas marciales se divide en dos fases La primera fase va a ser toda la parte de coreografías y presentaciones y exhibiciones en la institución educativa Lázaro de Gardea en el sector del CIPRES Luego nos anexamos al recorrido de bandas, el desfile del 7 de agosto con todas las bandas marciales Tenemos bandas, uno representativas de cada municipio, de cada país y esencialmente las bandas de aquí de Cartago Es importantísimo que nos hagan en cuenta nosotros dentro de los eventos que se realizan en nuestra ciudad Tenemos entonces a Sor María, Académico, el INSCOP la Escuadra Marcial del Valle que es una nueva banda que está con nosotros igual que Ciudad del Sol Dentro del final del recorrido que va a ser en el Parque Lineal allí vamos a tener lo que es la batalla de percusión la batalla de bastones para que la gente pueda conocer cómo se hace ese proceso que reconozcan el trabajo que se hace, cómo se hace y siempre somos un espectáculo también para la comunidad Continuamos en Noticias Cartago Pasamos a otras informaciones y es que desde la Gobernación del Valle del Cauca rechazaron rotundamente el caso de maltrato animal que se registró días anteriores en el municipio de Uva La Gobernación del Valle rechaza contundentemente lo que sucedió con Laika una perrita que vilmente fue asesinada el pasado viernes en Buga Quiero informarles que desde el sábado se activó la ruta Todos los profesionales estamos trabajando para que le damos acompañamiento tanto a la familia jurídicamente y psicológicamente Quiero decirle a todos los vallecaucanos que estén tranquilos porque nosotros vamos a hacerle seguimiento para que esto no quede impune Con RIFO Ciudad Cartago y por solo 70 mil pesitos te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones Hermosa vivienda para estrenar amoblado de 3 habitaciones y un automóvil Kia Picanto modelo 2024 Premios anticipados Moto Victory Live y Moto MRX 125 Premios diarios por valor de 1 millón de pesos Premios todos los sábados por valor de 2 millones para boletas canceladas y premios por abonos RIFO Ciudad Cartago calle 11 número 654 frente al colegio Pumarejo Teléfono 602-214-2169 celular 320-681-4856 RIFO Ciudad Cartago el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo Continuamos en Noticias Cartago Gracias por continuar conectados con nosotros Y es que la Policía Nacional entrega declaraciones frente a la captura de dos sujetos quienes al parecer pretendían hurtar motocicletas Este caso se registró en la capital del Valle En el barrio Mar Yapán, al sur de Cali Gracias a un trabajo articulado y a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia y personal del Ejército Nacional se logra dar con la captura de dos personas al igual la incautación de un arma de fuego, un inhibidor de señales y una motocicleta Estas dos personas pretendían hurtar la motocicleta a un ciudadano Llama la atención el inhibidor de señales que fue incautado de última tecnología Con ello, ellos pretendían aislar los dispositivos GPS de motocicletas y vehículos que pretendían hurtar al igual que bloquear señal de celular para evitar que dieran aviso a las autoridades de las personas afectadas Uno de los capturados tenía antecedentes por hurto, tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar Mantén tu vehículo en perfecto estado En nuestro Centro de Diagnóstico Automotor JID te ofrecemos un servicio profesional y confiable para garantizar el óptimo funcionamiento de tu vehículo Visítanos hoy y conduce con tranquilidad Estamos ubicados en la calle 11, número 1082, barrio El Porvenir, en Cartago También puedes comunicarte al 312-656-4847 o también al 602-217-8253 Centro de Diagnóstico Automotor JID Continuamos en Noticias Cartago Pasamos a otras informaciones locales La verdad es que nuestro compañero Hugo Peña Fiel tuvo la oportunidad de dialogar con el líder Onías Mosquera Quien le realiza la siguiente solicitud de manera muy respetuosa a la administración municipal Una solicitud que va en pro de la comunidad del barrio El Samán En el barrio El Samán tenemos un polideportivo Pequeño por cierto El cual es visitado por muchos habitantes de barrios alegaños Pero tenemos como el infortunio de que ni siquiera se encuentra demarcado Nuestras adultas mayores realizan los días lunes, miércoles y viernes Sus ejercicios aeróbicos y rumboterapia Entonces mi llamada hombre Al ente deportivo para que por favor Nos eche una manita en nuestro polideportivo Para que esas mujeres y esos hombres Que realizan sus actividades allí Lo hagan de una manera más cómoda De una manera mucho más digna De igual forma Le hacemos un llamado a nuestro alcalde Para que por favor dentro De su plan de desarrollo Que ya está incluido Nos ubique la cubierta Del polideportivo Porque la Junta de Acción Comunal No posee sede comunal Con la cubierta Este polideportivo también Le serviría a la Junta para realizar Sus distintas actividades Asambleas Bingos Y demás eventos Bienvenidos a la Plaza Campesina Donde encontrarás las mejores verduras y frutas Frescas a precios irresistibles Traídos directamente desde el campo Nuestros productos garantizan la frescura Y la calidad que tu familia merece ¿Prefieres hacer tu pedido desde la comodidad de tu hogar? No hay problema Llama a nuestra línea de pedidos al 315-427-4283 Estamos ubicados en la carrera séptima Número 1366 Ven y vive la experiencia de sabores frescos En la Plaza Campesina Continuamos en Noticias Cartago Pasamos a otras informaciones judiciales Es que la Policía Nacional también entrega declaraciones Frente a la captura de un presunto Integrante de las FARC En el municipio de Buga Mediante un registro de allanamiento En una operación conjunta Ejército Nacional Policía Nacional Fiscalía General de la Nación Logran la captura de alias Lizarazo Un cabecilla de la RAER De la compañía Adán Izquierdo Del Estado Mayor Central Que delinquía En la jurisdicción de Buga En la zona alta Zona rural Esta operación Se coordinó Milimétricamente Y así mismo Llegamos hasta el lugar Donde esta persona Se encontraba Recibió disparos A nuestros Hombres De la Fuerza Pública Soldados y policías Ellos tuvieron que reaccionar Y esta persona Quedó herida Gracias A la reacción policial Y de los soldados Nuestra Policía Nacional Y el Ejército Nacional Conjunto a la Fiscalía Vienen trabajando De manera articulada Con la Gobernación del Valle En estas burbujas Investigativas Que nos permita Generar acciones Contundentes Contra los grupos armados Y los grupos delincuenciales En el departamento Del Valle del Cauca Invitamos a la ciudadanía A brindarnos la información Pertinente Para dar con la captura De los responsables De estos hechos Que generan zozobra Intimidaciones Y extorsiones A los vallecaucanos Seguimos trabajando De manera coordinada Y articulada Con nuestra fuerza pública Y todas las entidades Para garantizar la seguridad En el Valle del Cauca Encuentra todo lo que necesitas Para la elaboración De muñequería En el costurero De Norita Encuentra una amplia Gama de botones Telas Millares Cintas Lanas Pinturas para tela Y cerámica Y mucho más Visítanos en la carrera Cuarta Número 1337 En Cartago Valle Contáctanos a través De nuestra línea De atención 304-659-7479 Continuamos En Noticias Cartago Pasamos a otras Informaciones Y es que a continuación Les vamos a presentar Los créditos Para vivienda Y para pymes Que tiene el Banco Agrario En el norte del Valle Para todas las personas Que en este momento Estén gestionando Su crédito De compra de vivienda El Banco Agrario Tiene excelentes Noticias para todos Ustedes Porque hemos bajado Nuestras tasas de interés Tenemos la tasa Más baja del mercado Compra de vivienda Vis 0.96 Y vivienda no vis Al 0.99 Tener presente Que también tenemos Otra línea de crédito Como es el crédito De remodelación Y la compra De cartera hipotecaria Trabajamos con todos Los subsidios de gobierno Adicional Atendemos todos Los perfiles de cliente Pensionados Asalariados Y los independientes Independientes formales Y no formales Nuestra tasa de interés No es diferencial Aplica para todos Los perfiles De los clientes Y todos son asesorados Y bienvenidos Al Banco Agrario Y para todos Los amigos De Cartago Y el Norte del Valle Recordarles que El Banco Agrario Es el banco Que apoya Todas las actividades Productivas Sea en el campo O en la ciudad Tenemos una gama De productos Para el sector agropecuario Donde puede acceder A subsidios E incentivos Por parte del Estado También Para ustedes Que tienen esas pymes De productos Y servicios Tenemos créditos Que pueden ir Hasta 20 años Hasta con 5 años De gracia Este es el banco Que les va a permitir Crecer en sus negocios Y les va a permitir Soñar con sus proyectos Estamos listos Para asesorarlos Y acompañarlos En sus proyectos En Comercializadora Bonanza Encontrarás Un amplio portafolio De servicios financieros Sin papeleo Sin data crédito Y con aprobación En 24 horas Podrás encontrar servicios Como venta Y financiación De SOAT Revisión técnico-mecánica Licencias Llantas Celulares Y créditos De libre inversión Encuéntranos En la carrera Tercera Número 1130 Local 1 Teléfono 323 359 4533 Síguenos en nuestras Redes sociales Como Arroba Bonanza Cartago Continuamos En Noticias Cartago Pasamos a otras Informaciones regionales Y es que Desde la Gobernación Del Valle del Cauca Entregan una muy buena Noticia Para los niños Y niñas Del municipio De Obando Pues contarán Con un semillero De ballet Veamos De qué se trata En este paraíso De todos En este paraíso De la danza Incol Ballet Cumple con el compromiso Adquirido En el conversatorio Ciudadano Del municipio De Obando Liderado por nuestra Gobernadora Dilian Francisca Toro Donde la comunidad Solicitó Tener un semillero De ballet En el municipio Articulado Con la Casa de la Cultura Pues bien A partir del mes De agosto Vamos a darle apertura A este semillero Ya en Col Ballet Está haciendo la selección Del maestro Con toda la calidad Porque queremos Que tenga una gran Representatividad En el ecosistema De la danza El semillero Del ballet De Oano Conoce nuestra nueva dirección Estamos ubicados En la calle 11 Número 611 Oficina 202 Cartago Valle Podemos brindarle Asesoría legal en Procesos civiles Derecho laboral Procesos penales Demandas contra el Estado Colombiano Procesos de familia Asesorías en accidentes De tránsito Reclamación por daños Además de gestión De indemnización En materia civil Y laboral Contáctenos al 316-455-8443 311-763-3843 Continuamos En Noticias Cartago Y con esta información Hemos llegado Hacia la parte final De nuestra emisión Matinal A todos ustedes Como siempre Gracias por estar Siempre conectados Con la mejor información Recuerden Somos Noticias Cartago Periodismo Ciudadano A todos ustedes Un feliz y bendecido Miércoles